¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí es un video de Brawl Stars y en el video de hoy, como estarán viendo en el título, van a terminar de destrozar ya a Penny por completo y aparte también hablaremos de unas nuevas noticias, entre comillas, de estas nuevas skins que llegarán, ¿vale? a Brawl Stars con lo cual, te recomiendo que te quedes hasta el final, pero eso sí, antes de comenzar, como siempre, les recuerdo que pueden dejar un buen like que no les cuesta absolutamente nada y es totalmente gratis, solamente dándole un botoncito y la verdad es que me ayuda muchísimo a seguir trayendo todos estos videos diarios que les trae el canal sobre Brawl Stars a la misma vez, recuerden también activar la campanita con la versión de todas las notificaciones para que así YouTube les esté notificando de cuando subo videos, que recuerden, subo videos todos y cada uno de los días al canal así que, si no les notifica, simplemente pasense por el canal y ahí podrán ver todos esos videos que haya subido a diario y ahora sí gente, una vez dicho y aclarado todo esto, vamos para allá con el video de hoy y como les he dicho al inicio gente, vamos a estar hablando de dos nuevas noticias las cuales, sí, van a volver a destrozar a Penny, le van a volver a nerfear aún más así que la van a dejar, ahora sí, inutilizable probablemente y luego han explicado desde Brawl Stars cómo van a lanzar las nuevas skins de BT21 estas skins en colaboración con los BTS y por lo tanto con LINE, ¿vale? ¿Por qué? Porque va a ser un lanzamiento algo distinto de lo que nos tienen acostumbrados empecemos por esta primera noticia, ¿vale? la de las skins, ya que tenemos bastante información sobre ello ya que parece ser, como les digo, que no las van a lanzar como siempre no van a ser unas skins exclusivas de esta temporada que las lancen y no vuelvan sino que van a estar siempre ahí en Brawl Stars ya que le han preguntado a Frank lo siguiente que tendrán ahora mismo en pantalla que dice así supongo que lo tendrán en inglés, por cierto, ya que no me ha dado tiempo a traducirlo por lo menos cuando estoy grabándolo así que dice lo siguiente estas skins de BTS 21 van a ser exclusivas o aparecerán cada cierto tiempo en lo que viene siendo la tienda en el juego por cierto, también entrará en la rotación de la tienda a lo que Frank ha respondido lo siguiente que tendrán también por aquí adelante en pantalla y ha sido bastante tajante dice no son skins exclusivas y estarán disponibles en la rotación regular de la tienda una vez salgan, ¿vale? así que sí, gente no van a estar disponibles un tiempo y luego se van a ir para siempre sino que van a estar rotando junto con las demás skins que ya conocemos de todos los Brawlers esto es una duda también que tenían muchas personas ya que las anteriores de colaboración con Line habían hecho exactamente lo mismo, ¿vale? las habían dejado en rotación constante en la tienda de Brawl Stars pues parece ser que todas y cada una de las skins en colaboración con Line Friend, ¿vale? por lo tanto también estas de BTS van a estar rotando en la tienda, como les digo, por siempre en Brawl Stars o al menos hasta que ya se cansen de tenerla y la guarden como skin de archivo que supongo que eso pasará cada mucho tiempo por cierto, las skins, para los que no lo sepan, tendrán los precios por aquí adelante en pantalla y serían los siguientes la skin de Edgar Tata valdría 149 gemas Ruf Chimi valdría 149 gemas Vivi RJ, la de la ovejita, valdría 149 gemas Sandy Koya, 149 gemas también Jackie Kuki, 149 gemas Bulmang, 149 gemas y finalmente, para que no piensen que todas son 149 gemas tenemos a Tik Suki, que va a costar solamente 79 gemitas ¿vale? con lo cual, en mi opinión, un poquito caras estas skins ¿vale? estas 7 versiones que van a venir de los Brawlers y en colaboración con BTS pero, no sé, para el que le guste supongo que valdrán la pena ¿no? porque, madre mía, 149 gemas si no, como siempre, saben que año tras año la van a seguir sacando eso sí, con pequeños descuentos el primer año creo que era un pequeño descuento de a lo mejor te cuestan 100 gemas y luego creo que pasan a costar la mitad prácticamente ya en el segundo año pero, esperar dos años para conseguir una skin creo que sigue siendo demasiado aunque no sé como siempre, espero vuestros comentarios por aquí abajo, en la caja de comentarios obviamente, ya que me parece un tema muy interesante y lo veo excesivo, la verdad ya que una sola de estas skins te vendría costando prácticamente lo mismo que un pase de batalla en el cual ya te vienen dos skins que, por cierto, las de este pase de batalla actual están muy chulas incluida la de Cole que es increíble para mí de las mejores que han metido en el pase de batalla gratis y, aparte, pues, la de nivel máximo ¿no? que viene siendo del nuevo Brawler Otis que también está bastante chula no está mal del todo, ¿vale? si es verdad que para los que sean fan de BTS y todo eso pues, les va a venir muy bien una de estas skins pero, yo bajo mi opinión, ¿vale? yo lo que haría es comprar el pase de batalla y dejar estas skins ¿por qué? porque como les he dicho antes prácticamente una de estas skins vale lo mismo que todo el pase de batalla ¿vale? el pase dorado y luego también, aparte porque estas skins como les he dicho al inicio año tras año van a estar volviendo a la tienda no necesariamente que tarde un año ¿vale? pero, si es verdad que cada vez que vuelvan a la tienda van a venir con esos descuentos no si te lo sacan la semana que viene de nuevo pero, si es verdad que el año que viene, por ejemplo estarán más baratas y el siguiente aún más ¿vale? con lo cual, para aquel que tenga paciencia va a venir bastante bien y ahora gente pasemos a la siguiente noticia vamos a dejar estas skins un poquito al lado ya que ahora se viene a Brawl Stars un doble nerf a Penny tras este reward que le han hecho ¿vale? recordemos que hace poquito tiempo les decía que venía un nerf para Penny ya se lo habían implementado incluso pues parece ser que de Brawl Stars se plantean de nuevo volver a balancear esta pirata ¿por qué? pues porque se supone que vuelve a estar demasiado fuerte llegando a ser top ¿vale? con lo cual a todos esos que se quejaban anteriormente de lo que viene siendo este nerf que le habían pegado a Penny la verdad que no tenía mucho sentido ¿por qué? porque tras ese reward parece ser que Penny seguía siendo un luchador top en Brawl Stars ¿vale? estaba en un tier ese ¿vale? para que me entiendan estaban en la punta de arriba con lo cual parece ser que le van a meter otro nerf y esperemos que no sea demasiado tocho para que no la terminen eliminando ¿vale? porque esto sería prácticamente ya matar a Penny y que nadie la usara y estaría feo que le hayan dado un reward completo a Penny tanto de lo que viene siendo su apariencia como también sus básicos ultis y demás para que luego nadie la usara con lo cual gente esperemos que no sea demasiado tocho el nerf y que la dejen usable al menos ¿vale? eso es lo que está pidiendo la gente que no la terminen de matar sino que más que sea pues que la dejen en un tier no sé B un tier A ¿vale? que no sea de los más usados pero que se use bastante ¿vale? ya que Penny como ven el reward y tal pues habría que bueno como decirlo aprovecharlo ¿no? habría que darle bastante uso ahora que es cuando se lo han pegado y no decir pues bueno le hemos metido el reward completo para nada porque ahora la gente no lo va a usar esa no es la idea tampoco así que como les digo esperamos que no la líen y que pronto pues sepamos este nerf que le van a meter a Penny que por cierto tiene que estar prácticamente al caer en el próximo cambio de balances en el próximo o próxima actualización opcional para corregir errores vendría también este nerfeo a Penny y bueno gente esto sería todo por el vídeo de hoy como siempre espero que me pongan en los comentarios que opinan ustedes sobre estos temas que harán con todo esto de las skins de los BTS si les gusta o no si van a pillarse alguna o si por el contrario piensan como yo que es mejor pillarse el pase de batalla y sobre esta segunda noticia ¿qué opinan sobre el nerf a Penny? ¿lo creen bastante justo? ¿piensan que ya se están pasando nerfeando a Penny o qué? como siempre estaré atento a vuestros comentarios y nada más espero que les haya encantado el vídeo de hoy si es así ya saben revienten el botón de like sus que no se para más si lo comparten se lo agradecería muchísimo espero que muchísimo y nos vemos por este vídeo gente chao